Soy bandolero Y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo sufriendo y gozando Y nunca me he creído con una mujer No tengo amores, herencia ninguna En los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy mis consejos Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsa promesa de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Uy, ay, ay, qué triste la vida Tú me le saco de un luchito Sí, señor Ya me despido Y a Dios no les digo Porque yo pienso Volver por aquí No se olviden Que soy bandolero Que traigo dinero Y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsa promesa de amor Falsa promesa de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí No se olviden de mi vida 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 No se olviden de mi vida